FSC Chile Hoy día fue un día emblemático para FSC Chile porque vinimos a hacer por primera vez una visita en terreno a la empresa Concha y Toro, que recientemente se acaba de certificar en manejo forestal responsable FSC y servicios ecosistémicos. Es la primera viña en el mundo que logra esta certificación y que se compromete con esta certificación en el ámbito del bosque nativo que rodea las viñas. Hoy día visitamos el Fundo Hidagüe, un fundo maravilloso que está lleno de unas viñas increíbles y que además tiene a su alrededor, en los cerros que están circundando la viña, una biodiversidad poco frecuente de lo bien conservada que está en esta zona tan intervenida por el hombre, en la zona central de Chile. Por lo tanto, lo que está haciendo Viña Concha y Toro, midiendo la biodiversidad, conservándola, protegiéndola y además disponibilizando este hermoso paisaje para todos los que pasamos, para los habitantes, para la gente que viene a la viña, es una tremenda labor que es digna de destacar. Empezamos con una visita a la bodega, con una degustación maravillosa de un carmener de la zona, pero también nos ilustramos en la forma de hacer el vino. Conocimos la estrategia de sustentabilidad de Viña Concha y Toro, alineada con los ODS, muy bien trabajada, con seis pilares fundamentales que nos explicaron. Pudimos visitar vestigios ancestrales en esta zona que están siendo conservados como parte de los atributos de sostenibilidad de Concha y Toro en este lugar. Tuvimos la oportunidad también, fuera de visitar la bodega y de gustar, de compartir un almuerzo de campo, digamos, en este entorno de bosque y de viña, que es lo que nos une. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!